Muchas gracias. Bueno, les dije hoy más temprano que íbamos a hablar de neurociencia y voy a cumplir. Estoy en un neuroentrenamiento y vamos a averiguar de qué se trata esto. Ya le voy a dar la bienvenida al doctor Mauricio Hidalgo. ¿Cómo te va, Mauricio? ¿Todo bien? Nadia, gracias por venir. Saludos en el piso. Y bueno, esta es como nuestra casa del complejo de neuroentrenamiento que ya estamos hace dos años y muy contentos en realidad de hacer esto y de recibirlos. Así que bueno, acá estamos. Tenemos también a Gerardo por acá que ya lo vamos a ver en acción. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Todo bien, Nadia. ¿Cómo estás? Saludos para la gente ahí por el piso. Acá estamos. Vamos a mostrarles un poquito de lo que hacemos nosotros. Como dijo Mauricio, hace dos años que estamos en esto y hoy van a tener la posibilidad de ver un poco lo que hacemos. Bueno, para el que no tiene idea que es un neuroentrenamiento, ¿de qué se trata? Bien, primero nosotros lo que tenemos son escuelas de fútbol, que lo que hacemos es fútbol, pero que lo basamos en realidad en la metodología en la neurociencia. ¿Qué quiere decir la neurociencia? Estimulamos lo que son los sentidos y aquellas habilidades que hoy el fútbol cambió y se requiere otras cosas. O se habla de no tiene las habilidades cognitivas, no se tienen las habilidades visuales. Se habla de todo eso que habitualmente antes era implanteable llegar a lo que estábamos hablando recién fuera de cámara, de que si la visión periférica, si esto... Bueno, la visión en realidad se tiene que tener, se debe de entrenar el saco, hasta es llamativo cuando todo nuestro gesto motor o lo que vayamos a recibir entra por los ojos y realmente no entrenemos la visión. El neuroentrenamiento es eso, es entrenar aquellas habilidades cognitivas que incluye desde todo lo que son los automatismos, lo que es la memoria, lo que es la atención. Y es un proceso que no son ejercicios de neurociencia, tienen que ser un desarrollo progresivo. Se tiene que empezar desde el niño para terminar en el jugador profesional y estimular al jugador profesional para poder tener una correcta toma de decisiones, es tener bien estimulados los sentidos, controlar la amígdala, que es un sector del cerebro que nos mantiene las emociones, tanto sobre todo negativas, para controlar la impulsividad. Entonces todo eso es neurociencia. Hoy la tecnología nos permite agarrar el cerebro, mirar y decir, bueno, cuando hago tal cosa, estimulo esto. Bueno, entonces plantear el neuroentrenamiento desde el lado sano. Siempre se ve lo neuro desde el lado como enfermo. Esta vez es como mirarlo desde el lado sano. Bueno, acá estamos viendo a Gerardo en acción, en pleno entrenamiento. Y bueno, por ejemplo, en este ejercicio, que ya vemos que tienen una tablet, ¿qué es lo que están haciendo? En este ejercicio lo que se está haciendo es un ejercicio de memoria y se trabaja en realidad también el pase en forma inconsciente, involuntario, tanto de derecha como izquierda. Y ahí tienen que tener la memoria para conseguir dos imágenes iguales. Entonces acá también tiene un componente de un sector del cerebro, que es el corte prefrontal, de cómo administrar el foco. Tienen que mantener el foco, la atención ahí, pero también tienen que tener un foco desde el punto de vista motor y hacer un buen pase. Entonces para ellos, más allá de tener que esto es fútbol, termina siendo sumamente atractivo y sumamente divertido. Y por allá veo unos lentes. Yo ya los probé, los lentes, pero quiero que me cuentes de qué se trata y para qué sirven. Andú, ah, bien, vos tirame para adelante. Exacto. Los lentes son los lentes estroboscópicos que lo que hacen es cortarte la visión. Entonces ellos que vos lo ves que están con los lentes, yo ahora te voy a mostrar uno, lo que hacen es dejar de ver la pelota y la van a ver cuando la pelota ya está arriba. Hace que tu gesto motor se anticipe a lo que vas a tener que hacer. Entonces te da una visión mucho más lenta, entre comillas, del juego porque vos, al dejarla de ver, la velocidad te parece como que va a venir más lenta. Entonces ganás en velocidad de reacción, ganás en automatismo en cuanto a tu gesto motor, tiene que ser anticipado y te permite prestar la atención a una segunda cosa. ¿Qué quiere decir? Viene la pelota, como jugador de fútbol, ya tengo la confianza de mirar para otro lado qué voy a hacer porque ya tengo la confianza de cómo me voy a posicionar. No precisás ver la pelota para saber hacia dónde vas a dirigir el pase. Exacto, eso es lo que se busca con esto. ¿Qué dijiste que me ibas a mostrar? ¿Los lentes? Vení Hugo, dame los lentes. Hugo es uno de nuestros... Ahí va. Dame ese... Bueno, vamos a hacer una demostración acá con los lentes que ya me los puse y se va cortando todo. A ver, se lo podemos poner a Claudio, mirá, a ver si se nota. Ahí se ve, sí, ahí se está viendo, se está viendo perfecto. El efecto que hacen, entonces... Claro. Claro, vos le podés ir aumentando la frecuencia y claro, vos tenés la pelota cerca, pero realmente se te desaparece. Claro. ¿Cómo te llamas? Nadia. Lucía. Lucía, bueno, Lucía también entrena con los lentes. Decime, Coco, te escucho. Con respecto a lo que contaba Mauricio, más allá de la neurociencia aplicada al deporte, y en este caso lo estamos viendo al fútbol, pero sé que es al deporte en general, no solamente sirve para esto, a mí me gustaría que explicara también, porque esto habla de la concentración de los niños, de aplicarlo también a la hora de estudiar, ¿no? O sea, no solamente al deporte. Claro. En este caso, bueno, él está desarrollando este proyecto aplicado al fútbol, pero también la neurociencia y este neuroentrenamiento se puede utilizar para otras cosas más allá del deporte, para desarrollar otro tipo de habilidades, me pregunta Coco. Para todo lo que vayamos a utilizar el cerebro, lo podés aplicar. Hoy nosotros, en realidad, porque venimos, porque bueno, nuestro equipo es un equipo multidisciplinario, Gera es médico también, yo soy médico, está Mario Regueiro en el equipo de nosotros, que le aporta la parte humana y técnica, hay profesores de educación física, entonces en realidad es un equipo multidisciplinario que nosotros lo hacemos porque somos como del palo del fútbol, pero esto se puede hacer para el básquetbol, para el rugby, para cualquier otro deporte o lo que hoy se habla de neuromarketing, neuropolítica, ¿no? Hoy lo neuro es, más allá de un modismo, se entiende que es como una necesidad, ¿no? Pero se puede aplicar absolutamente para todo. Desde un conductor, nosotros desarrollamos también, para cualquier actor del fútbol, protagonista, nosotros hicimos un proyecto para los jueces del fútbol uruguayo, donde bueno, era entrenarle la visión, la toma de decisiones, porque hay que, uno también de las premisas del neuroentrenamiento es que vos tenés que llevar a tu cerebro a lo más parecido a como vos jugás. Entonces vos en el entrenamiento, que estás como más light, el cerebro tiene una lectura, pero no es la misma lectura que cuando lo sometés a todo eso. Entonces, por ejemplo, los árbitros están sometidos a otro estrés totalmente diferente, que es muy diferente a cuando en realidad se entrena, que es uno de los ejemplos, al igual que los jugadores de fútbol también, ¿no? Entonces esto se puede aplicar absolutamente para todo. Obviamente que lo que te cambia es la técnica, que para el básquetbol, en vez de tirar el ejercicio este, que es un ejercicio de memoria, coordinación, va a terminar siendo una canasta si fuera en el básquetbol, ¿no? Se puede empezar desde niños y también se puede aplicar a deportistas de elite, por ejemplo, en Uruguay. ¿Ya se implementa esto en los equipos o todavía no? No, mirá, nosotros recientemente firmamos un contrato con Oriental de La Paz, equipo que asciende a segunda división, y es el primer equipo en Uruguay, en realidad, que va a trabajar con el neuroentrenamiento. Porque hay que diferenciar una cosa, una cosa son ejercicios de neurociencia, que se pueden hacer otra cosa es tener una metodología de cuál tiene que ser la progresión para lograr qué, con objetivos claros y cómo cumplirlo. Entonces, en realidad, en Uruguay, a nivel del mundo, tenemos al River de Gallardo, con la doctora Sandra Rossi, con 14 éxitos, que el propio Gallardo lo atribuye al neuroentrenamiento, en realidad, y tenés al Manchester, al Liverpool, que de a poco en realidad han ido contratándose. En Brasil también hay algún equipo que ha empezado con esto, pero en Uruguay tenemos la suerte de decir Oriental de La Paz, y bueno, y las inferiores de River también, que hemos hecho algún proyecto juntos el año pasado. Está buenísimo eso que contabas, y también lo hablábamos fuera de cámara, ¿no? Para que la gente pueda entender en la casa, uno a veces cuando escucha qué tiene Messi, o qué tienen esos jugadores que marcan la diferencia, y cuando escuchas hablar a los que entienden, dice, por ejemplo, tienen algunas habilidades que desarrollan más que el resto, por ejemplo, la visión periférica. Y eso que contabas vos, que con determinados ejercicios, no para que llegues a ser como Messi, pero digo, todo se entrena y todo se puede mejorar. Todo, desde la toma de decisiones, desde la visión periférica, no solo la visión periférica, a veces el jugador de repente puede tener un error en pegarle a la pelota, y no es porque tenga un mal gesto técnico, sino que su visión de convergencia, de cómo los ojos tienen que tratar de ver esa pelota, no es bueno, entonces hace que tu cálculo sea a mano, es como le tirás una pelota de tenis, y capaz yo le erro, no es porque, capaz que no puedo hacer este movimiento, sino porque mi visión no es tan exacta, y eso pasa en el partido, con una pelota al movimiento, entonces vos debés entrenar la visión de la convergencia, debés la visión periférica, la visión central, eso se tiene que entrenar, y todo sector del cerebro vos lo podés entrenar. Algo muy común que vemos también es cómo se falla en la toma de decisiones, dentro de una jugada, en la finalización de la jugada, eso también se entrena. Lo que pasa es que la toma de decisiones, nosotros estamos acostumbrados a gritar, por ejemplo, afuera y decir, pensá, o qué mal, ¿no? Pero en la semana vos ponés ejercicio donde tengas que utilizar el mismo sector del cerebro para esa toma de decisión o no, entonces eso también requiere un entrenamiento en la semana. Esta parte que tú ves en la tablet, de repente de memoria, o esto de prestar atención, es parte en realidad también, el jugador tiene que manejar uno, dos y tres focos de atención a la vez. Entonces vos tenés que entrenar el cerebro a manejar uno, dos y tres focos de atención, porque es, si soy defensa, tengo que prestar al delantero, a la línea en realidad de Orsay, a dónde viene la pelota, tengo tres focos, y esto en parte es empezar a jugar con el cerebro, para ellos, de forma divertida, lúdica, pero ya los va formando. Para el jugador profesional, nosotros los separamos de acuerdo a, no es la misma toma de decisión que tiene el delantero a que tiene el defensa, son tomas de decisiones totalmente diferentes. Entonces sí se entrena la toma de decisión, si hay un sector del cerebro que se encarga de eso, hay un sector que se llama el corte perfrontal que se encarga de eso, entonces lo podés entrenar. Por acá, ¿qué están haciendo? ¿Cómo sigue el entrenamiento? Este fue un ejercicio que estaba mostrando, acá le vamos a mostrar algo que, venga, vení Juanma, primero es hacer zigzag, vení Gonzaylú, hacer un zigzag nomás, esto es que parece básico, sencillo, vamos, uno trae el otro, vení Juanma. Ahora nosotros lo que le vamos a dar, la uno, es, le vamos a dar unas varillas, que él tiene que estirar el brazo y va a ir diciendo los números mientras va haciendo lo mismo. Entonces, exacto, va diciendo, entonces ahí tiene que cargar en un segundo foco de atención, pasamos una pelota, Gerardo. Entonces ahora, decís, no, problema con esto, decís ahí los números. Entrenamiento en vivo, ¿eh? Para desayuno. Ahora vas a hacer lo mismo, Juanma, pero con la pelota diciendo eso. Entonces acá le agregás, por esto es lo que hablo de la progresión, ¿ves? Va dominando la pelota, que obviamente es difícil, pero teniendo que seguir prestando atención a lo que son las varillas. Entonces acá le manejás como tres focos de atención y lo que es el automatismo. Toma este, ahí decís los colores, ahí. Decís los colores, ahí. Ahí tenemos a Hugo. Vamos, Rosa. Ahí van haciendo exactamente lo mismo. Sin mirar la pelota, va prestando atención a un segundo foco. Lo mismo con Lu. De más allá, después, el jugador profesional que lo hace mucho más, con otra, obviamente, velocidad de vuelta, ¿no? Es un proyecto que puede abarcar lo que más o menos cada uno puede venir. Hay algunos que vienen a potenciarse. Hay otros que vienen a divertirse. Hay otros que vienen, en realidad, porque quieren ser jugadores profesionales o porque ya entrenamos jugadores profesionales. Entonces esto, no tenemos duda que parte también de la base del neuroentrenamiento es la motivadora. Ellos vienen felices a hacer fútbol, pero de un punto de vista diferente y con base científica, que por eso es parte de que nosotros escribimos un libro, un manual, porque entendemos que nuestro trabajo lo podemos respaldar de esa forma, ¿no? Escribiendo y mostrando bibliografía, que esto no está todo pautado, ¿no? Claro, está bueno también destacar eso, ¿no? Que se puede aplicar a nivel profesional y deportivo, como estábamos hablando antes de los clubes, pero también desarrolla un montón de otras cosas desde que sos niño, que no tiene por qué ser pensado como a nivel profesional o pensando en una carrera deportiva, sino para la vida, ¿no? Porque vos, como padre, a tu hijo te importa que mejoren la memoria, que mejoren la atención, y si combinás todas esas habilidades cognitivas que tenés que tener, atención, memoria, con ejercicio físico, es como una combinación. Nosotros tenemos mucho que fuimos descubriendo en el proyecto un componente social muy alto, porque el fútbol es, nuestra cultura es fútbol. Entonces, tenemos niños que vienen y que, de repente, juegan muy mal al fútbol, pero en ejercicios de lo que pueden ser de coordinación o de memoria son muy buenos, y ahí la autoestima mejora y termina siendo el fútbol con otra visión un poco diferente. Entonces, en realidad, ya te digo, esto es para potenciar, pero también para potenciarlos a veces fuera del fútbol, ¿no? En otras áreas, que a lo que más le importa a uno como padre en diferentes edades es que nuestros hijos se puedan desarrollar con una total plenitud, se vinculen con el deporte desde un punto de vista sano. Nosotros hacemos campeonatos que son entre las diferentes escuelas, tenemos cuatro escuelas en diferentes partes de Montevideo, y también la parte de la competición nosotros se la damos porque entendemos que competir es sano. El tema es cómo se compite. Siempre la palabra competición es malo. Pueden competir. Sí, sí, hay que competir. El tema es cómo se compite, entendiendo que uno va a ganar, que uno va a perder, manejando las frustraciones y todo esto hace un poco la base del neuroentrenamiento, ¿no? Muchísimas gracias por estos minutos. Nadia, y ahí en el piso, gracias a ustedes, agradecidos con primeros toques y con Jera de compartir esto, ¿no? Entonces, una pequeña muestra. Gracias. Bueno, ahí teníamos entonces todo sobre el neuroentrenamiento y le agradecemos al doctor Mauricio Hidalgo. Qué importante. Nadia, yo creo que hay un... Justo hablabas de Messi, aplicado al fútbol. Hay un pase, no sé si se acuerdan, en un partido, no sé si fue contra Países Bajos, donde Messi no mira al que le hace el pase, no mira, se lleva toda la marca y le hace un pase tremendo. Yo creo que debe... Bueno, Messi es el mejor jugador del mundo, ¿no? Uno de los mejores, pero debe aplicarse, porque no mira a los otros compañeros y marca el pase perfecto. Justamente ese es un claro ejemplo. Obviamente que hay cracks de ese nivel que ya tienen unos talentos superiores al resto, ¿no? Pero lo que explicaba Mauricio es que todo se entrena y justamente ese entrenamiento con los lentes ayuda para eso, para poder tocar la pelota, tocar con tu compañero sin tener que estar prestando atención a la pelota y mirando la pelota. Nadia, perdón, la última, porque no nos olvidemos que hay un manual. Me gustaría que Mauricio dijese dónde se puede encontrar ese manual para aquellos que de repente no van a ir a tomar clases a la escuelita, pero este manual puede ayudar y mucho. Claro que si ya le preguntamos antes del cierre, la última, el manual, ¿dónde se puede conseguir? El manual se contacta con nosotros a través de la página web o de nuestro Instagram, que es Primeros Toques, o un celular que es 091-477-177, y ahí en realidad nos ponemos en contacto para poder adquirir el manual del neuroentrenamiento. Muchísimas gracias. Gracias, saludos. Bueno, volvemos con ustedes. Gracias, Nadia. Beso grande.